Pelo y ponte de pie, ahora sí como lo venimos anunciando directamente del mundo de Exatron Estados Unidos ya llegaron y están aquí con nosotros la campeona Marisela Cantú, Kenny Ochoa y Erasmo Provenza ¡Hacele muchachos! Felicidades, hermano Bienvenida a la campeona, el subcampeón del mundo y el gran Erasmo Provenza y lo digo gran porque está bien grandote Chicos, bienvenidos a Titulares y Más, es un honor tenerlos aquí en la casa Tenemos que hacer una breve pausa y al regresar conversamos con ellos y los ponemos también a prueba aquí en Titulares y Más ¡Qué bárbaro! Bueno, han estado para arriba y para abajo del tingo al tango no los han dejado ni descansar, pero bueno, esto ya es el último del día, se los prometo Bueno, para mí ellos se van a Puerto Rico Se van a Puerto Rico, ¿de qué? Bueno, como me dijeron a mí, pero querían salir en la tele, ¿no? Bueno, Chely, olímpica por parte de México en la gimnasia en Beijing 2018 Ahora eres la primer campeona a nivel mundial de hexatlón, que es un logro masivo No tienes ni idea, eso es masivo ¿Qué va a hacer ahora Chely Cantú? De ahora en adelante siendo la campeona, la primera de campeona mujer en hexatlón, en la historia de hexatlón Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio tan bonito, la verdad Y pues para mí, la verdad, ahorita mi meta es poner un gimnasio de gimnasia Vale la redundancia, es un deporte que me dejó muchísimo en mi vida, entonces la verdad es que es mi meta Como poder seguir ayudando a todas esas generaciones que vienen detrás Y pues dejar un migranito de arena en cada una de ellas Claro Esa es mi meta Si necesitas un instructor de ruedas de carro, yo soy especialista Oye, por cierto, Kenny, nosotros tenemos entendido que tú también, tu entrenamiento en el Army También te ayudó muchísimo para estas competencias ¿Cómo fue esa transición y cómo te ayudó? Ah, pues la verdad, nosotros estamos muy entrenados pues a trabajar debajo de presión O sea, van a haber muchos sonidos, muchas interrupciones, cambios de planes Entonces Así como Telemundo Sí, igual Entonces Probablemente los planes que tú tienes no van a pasar Entonces hay mucho de improvisar y pues adaptación Entonces eso sí me ayudó mucho Un guerrero, Kenny, la verdad, te refaste el físico todo el tiempo y te cambiaban al rival No, que va a pelear con Chuy de su mismo equipo y pan, se cepilló al Chuy No, que Tommy es su enemigo, pum, se lo cepillaba Se cepillaba Esto siempre lo digo Cinco duelos de eliminación atravesó Kenny y los cinco despidió al rival O sea, no lo sacó nadie Oranmo, yo quiero, te voy a decir algo La gente te dice, Eranmo y Hexatlón, Eranmo y Hexatlón Y arranca el Hexatlón Muchachos, el maratón de Eranmo comenzó con la Copa Mundial desde Rusia Putin lo puso en un avión de regreso a Miami Mira, literalmente, Karim, cinco meses sin tocar mi casa ¿Cuál? Cinco meses Esa es la otra ¿Cuál? No tengo caso O sea, siempre lo digo, ha sido el reto más importante de mi carrera A todo nivel Claro A pesar de los 12, 13 años que tuve carrera de televisión en Venezuela Haciendo radio por allá Nada se compara con esto Nada se compara con haber compartido con estos chicos Haber conocido el lado humano de todos ellos Haberlos acompañado en esta travesía Y se los decía constantemente Comparto más con ellos que con mi familia Y es que prepárate Porque ahora tienes que invitarlos a la cena de Thanksgiving A todos A todos Tú tienes que poner tres pavos Y los regalos de Navidad Y los regalos de Navidad son clave Para el de Chelly Masivo No, debería haber una fiesta de reencuentro con todos los Hexatlón Que yo me imagino que por ahí debe venir algo Pero sí, o sea, es que no te lo puedo describir La gente dice, ah, un show de televisión Bueno, vamos a hacer una cosa Te voy a necesitar ahorita Pero bueno, si creen que aquí somos buena onda Todavía no Les vamos a poner a sufrir una vez más Así que, Chelly, Kenny, vámonos a Retos Acompáñenme, vamos a hacer ángulos Ya que nos encontraste, no nos pierdas Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes